Nuestra abuela. ¡Gañaña, hermanos! ¡Gañaña, hermanas! Con todo lo que había sido encontrada, poca, maíz. Es impresionante ver lo que hoy, en el día que se celebra aquí de los pueblos indígenas a nivel mundial, como justo y reconocido homenaje a nuestros pueblos originarios, hoy presentamos a nuestra abuela, niña inca, a nuestra hermana aquí, que ha regresado, donde nunca debía haber salido. La importancia es, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas Originarios, de cooperar todo lo nuestro. Y todo lo nuestro no podemos perderlo, ni tampoco puede ser utilizado como un objeto en otros países. Si no, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas Originarios, todos los saberes ancestrales, riquezas culturales, nuestra gastronomía, todo, tiene que ser de Bolivia y para Bolivia. Ahí está Saki, ingresando hacia su morada. Gracias. 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 Gracias.